Desde Puebla y en nombre del Gobierno del Estado, felicitar al Presidente Andrés Manuel López Obrador por el desempeño de su cargo en estos tres años, a partir de que tomó el ejercicio del Poder Público Federal. Y desde luego lo trascendente de este Gobierno es haber sentado las bases de lo que él mismo ha identificado y denominado como la Cuarta Transformación. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, había un desvío de los propósitos que en nuestro país se dieron haber permanecido de manera permanente. Reformas constitucionales, reformas legales, austeridad, lucha contra la pobreza y sin duda que ha habido obstáculos y ha habido reacciones. Siempre que se lucha contra los privilegios hay reacciones. Y los privilegios no solamente son de aquellos que implican la formación de fortunas inmensas, sino los comportamientos que no están ajustados a la ley. Los excesos y esas restricciones a los comportamientos excesivos. Tienen coletazos. Entonces, de eso hemos visto en estos tres años, la incomodidad de sectores privilegiados que habían hecho de su vida pública y un verdadero, pues, un descontrol. Entonces, yo me pronuncio en favor de que si estos tres años sirvieron para establecer las bases, los siguientes tres años tendrán que servir para una consolidación mayor de la Cuarta Transformación. Gracias. 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 Gracias.